¡Gracias! Compañeras, compañeros, primero quisiera agradecer el esfuerzo que han hecho para llegar hasta el Congreso, un viaje largo, agotador, sobre todo cuando vienen mujeres y incluso algunos niños. El motivo de esta es entregar una carta al Presidente del Senado y una carta al Presidente de la Cámara de Diputados. Estamos haciendo llamadas a las autoridades del gobierno para que se preocupen de nuestra situación. Textil riña puede ser declarada en fiebre en cualquier momento. Los bancos han sido inflexibles en otorgar líneas de crédito aun cuando esos intereses rayan en la usura, producto que la industria textil en Chile es considerada para ellos de alto riesgo. Las autoridades han respondido que esta es una situación que afecta a una empresa privada y a sus acreedores, pero una eventual quiebra creará una perfección social de características inesperadas y considerando los altos niveles de sus antidexistentes en la zona. Creemos que es urgente y prioritario que las autoridades del gobierno tomen carta en este asunto. El sector textil en Chile está en crisis y es indispensable que saldó muchas medidas que permitan el desarrollo de la industria nacional. La política de apertura de los mercados está trayendo como consecuencia cierre y piedra de numerosas empresas textilas. Y con ello, en el caso nuestro, con 850 trabajadores próximos a quedar sus santos. Los trabajadores no nos oponemos a la apertura de los mercados. Y a la globalización de la economía, siempre que se haga sin destruir la industria local. Confiamos que nuestro problema no será dejado solo a las leyes del mercado. Y que es necesario buscar las instancias que permitan la mantención de nuestra fuente laboral, los intereses de los trabajadores y el orden social. En espera de una favorable disposición de su parte para intervenir en este asunto planchado, se despiden atentamente de ustedes los sindicatos número uno y número dos de textil viña. Esa es la carta del pecado y vía nacional. Y esperamos una pronta respuesta como aquí dice. Gracias. 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 Gracias.